La masa se está cayendo por todos lados ¡Ah! ¡Perdió un queso! Es un trapito Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi cocina Hoy es bastante tarde Y se me ha ocurrido que es un buen momento Para ponerme a cocinar Esta receta de aquí que me vuelve loca Si me conocéis sabéis que me encantan Ver un montón de vídeos de ASMR De comida coreana Me chiflan, no sé por qué Me causan la sensación de satisfacción Pero pienso que nunca voy a poder probar esa comida Excepto las banderillas O los corn Docs coreanos Es una revista que probablemente lo has visto por todas partes Tienen una pinta increíble Básicamente son unas banderillas que están hechas Con una masa crujiente por fuera Y por dentro se suele hacer de mozzarella Que queda todo fundido Y también a veces de salchicha o frankfurt Llevo un montón de tiempo Con el antojo de preparar esta receta Y la verdad es que he encontrado por YouTube Un montón de recetas que tienen millones Y millones y millones de visitas Así que para el vídeo de hoy Vamos a estar siguiendo la receta Del magnífico Ninos House Ninos Inde House No me acuerdo como se llama su canal Pero sin duda Lo vais a reconocer Si os gusta la cocina Os voy a dejar el vídeo Que estoy haciendo referencia aquí En la cajita de información Para que le echéis un vistazo Pero sí Este vídeo de sus hot dogs O corn dogs coreanos Tiene un montón de millones Y sin duda Estoy deseando ver Qué tal me queda a mí Si sigo las instrucciones Me quedará igual Con ese queso fundido Me quedará igual Con ese crujiente por fuera No sé por qué estoy haciendo ASMR Así que sí Vamos a desmentir Probar Experimentar con esa receta Porque además Hoy lo vamos a comer Talas y yo En su directo En directo Así que Espero que me salga bien Porque si no No sé qué vamos a cenar Vamos allá Bueno Tengo aquí los ingredientes Que vamos a necesitar Que es básicamente Queso mozzarella O queso tierno Y también frankfurt Los vamos a partir en trozos Así que para nosotros dos Con dos es más que suficiente ¿Vale? Pero si sois más Obviamente tendréis que poner más Vamos a cortar el queso Y vamos a intentar hacer Como cuadrados Rectángulos Más bien Rectángulos Así que a ver cómo lo hago Vale Creo que voy a intentar Cortar esto que sobra De la cuña Para intentar hacer Cuadrado Si oís ese ruido por ahí Es el lol Que hoy mi perro No sé qué le pasa Que está de un pesado Perfecto Así ya es mucho más fácil Porque está cuadrado Y no os preocupéis por esto Que esto no lo vamos a comer Obviamente Vale Pues ya tenemos aquí Perfecta la forma Para poder hacer cuadrados Bueno Otra vez Con los cuadrados Me salté esa elección del cole No son cuadrados Lisi Son rectángulos Soy un rectángulo Cortamos Y de aquí Cortamos otra mitad Y de este rectángulo largo Vamos a dejarlo Porque uno lo dejaremos Así Un poquito Le quitamos Esto de aquí La forma es solo un poco Para hacerlo bonito Pero si estás en casa Puedes hacerlo como quieras Y este lo vamos a dejar Por la mitad Y otro más Como ese Listo Creo que tengo suficiente Vamos a hacer lo mismo Con los frankfurs Lo partimos En tres Yo creo Sí Más o menos Y ahora toca Lo que toca Pincharlos ¿Vale? Yo aquí os voy a ser Totalmente sincera Se me ha olvidado Comprar las banderillas Es decir Los pinchos que van Lo sé Lo he comprado todo Menos eso No sé qué me ha pasado Que me he olvidado Totalmente Completamente La cosa es Que tenía palillos Que son prácticamente iguales Estos son palillos Que te regalan Con la comida china Así es que es lo que Vamos a utilizar Están en punta un poquito Yo creo que es más Que suficiente Vamos a intentar Hacerlo funcionar Lo sé No sé Soy un desastre No me juzguéis Pero se me olvidó No lo entiendo Ahora sí Y se hizo la luz Así que Con los palillos De los chinos Para hacer Una receta coreana Vamos a ver si funciona Yo he visto diferentes recetas Y algunos ponen directamente Una banderilla entera De frankfurt Ponen otras de queso Entonces eso es un poco Como a tu gusto También he visto Que la gran mayoría Pone mitad frankfurt Mitad queso Entonces vamos a ver Si podemos poner mitad O incluso tres Vamos a hacer primero Una solo de queso O una de queso Y frankfurt A ver si pinza A la hora de la verdad Vamos a atravesarlo Y voy a poner otro aquí De queso Porque quiero una Que sea solo de queso Vale Esta aquí Vale Ha quedado un poquito Diferente a la otra Vamos a ver si girándola Queda mejor Más o menos Esta es La señora banderilla Que pedazo Espero que esté bien sujeta Y luego al meterla en la mezcla Que no se caiga Ni nada de eso Me da un poquito de miedo Vale Uno hecho Lol Deja de oler la basura Que no es cosa tuya Ahora Queso Y esto ya es Montarlo como tú quieras Queso aquí Frankfurt Y más queso Este es Un mixto Queso Frankfurt Y queso Creo que algunos Los he hecho demasiado Delgados Otro más Y así hasta acabar Con todo esto Bueno pues ya están aquí Al final he hecho Tres con Frankfurt Y uno solo De queso Como podéis ver Me ha sobrado eso Que podría hacer Uno solo de Frankfurt Sí de hecho creo que voy a hacer Voy a hacer uno de Frankfurt Con este palillo Que tengo de sobras Lo siento Lol Estabas esperando a ver Si te caía uno ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dame toda tu comida Venga que sí Que te voy a dar uno Siéntate Muy bien ¿Quieres? No No Tienes que esperar Venga cómetelo Cómetelo Se te cayó Ahora sí Con la emoción Y ahora para la masa Que vamos a seguir también Las instrucciones Vamos a necesitar 240 gramos De harina Ok Casi me olvido De algo muy importante Hay que tamizarla Chicos La harina Hay que tamizarla ¿Qué me pasa hoy? Tamizamos los 240 gramos De harina Me encanta hacer esto Me relaja Tamizar la harina Me encanta ¿Alguien más? Vale A esta mezcla de aquí Una pizca de sal Y azúcar 40 gramos de azúcar Azúcar blanco 40 Justo Ya lo vais a estar viendo Que esta mezcla es dulce O sea En realidad es como si fuera una mezcla Para crepes O algo así Se me hace raro Porque podrían hacer perfectamente La mezcla Sin el azúcar Y saldría igualmente Pero no Le añade el azúcar Porque la masa Quieren que quede dulce Supongo que para dar el contraste A lo que es el frankfurt Y también al queso No lo sé LOL Ya Me pones nerviosa Vamos a continuar Vamos a mezclar Un huevo Un huevo Y 240 ml De leche Aproximadamente Y ahora Lo revolvemos bien Con las varillas Dice que la mezcla Tiene que quedar pegajosa Al principio Pero que luego Se maneja mejor Así que Vamos allá Si ya se ve Que está quedando pegajosa Me sorprendió Porque Vi varios vídeos Y la verdad Es que este es el único Que vi que solo utilizaba Un huevo En casi Los demás Utilizaban como dos o tres Pero este no Sin embargo Tenía muy buena pinta Y como estamos siguiendo Esta receta Pues es lo que hay No sé si ha quedado Muy líquido chicos Luego va a espesar un poco Entonces voy a removerlo bien Asegurarme que no hay harina debajo Pero no hay harina aquí Bien tímida Y escondida Removemos bien Removemos bien Que no queden grumos chicos Creo que está perfecto ¿Veis? No tiene ni un grumo Ni uno Estaba viendo Que esta luz me está cegando Estaba viendo Que en realidad La masa Fijaos A él le queda Un poquito más espesa Pero bueno Dice que no pasa nada Que vayamos añadiendole O más agua O más harina En función De si nos queda más líquido O no Así que le voy a añadir Un poquito más de harina Porque queremos Que la masa Se adhiera bien a las banderillas Y no que se nos derrita Así que Está un poquito demasiado líquida Pero le voy a ir añadiendo Poquito a poco Porque no quiero pasarme Que eso se convierta En una masa de pan ¿Vale? No Así que poco a poco Poco a poco Como una cosa así Esto va a ser poco Tamizamos igualmente Y removemos Voy haciendo esto Hasta que encuentre La misma consistencia Que tiene el vídeo ¿Vale? Lo voy a hacer poco a poco Un poco más A ver ahora Paciencia en este paso chicos Porque creo que la consistencia Es importante Nunca he hecho banderillas Pero diría que es importante Que quede bien la consistencia De la masa Esto se acerca Ahora sí Creo que la consistencia Lo he comparado Y está perfecto De hecho está perfecta Porque me cuesta Incluso manejarlo Pero está manejable No sé si me explico Está perfecta la consistencia Lo que vamos a hacer ahora Es seguir su truco Y es poner toda esta masa En un vaso grande Para poder meter Toda la banderilla Así Sumergirla Y no tener que ir rodando Creo que es súper práctico Y es un truco Que está súper bien Y al lado En un plato Vamos a ir colocando El panko Que básicamente Es esto de aquí Yo lo compré en Amazon Y es una especie De pan rallado Japonés Que viene como en Como en migas No sé si me explico Pero hace que quede Súper súper crujiente Lo podéis encontrar En muchos supermercados Yo simplemente compré Este japonés Que me viene a Un montonazo No sé cuánto viene Pero mucho Y lo vamos a preparar todo Para así ya tenerlo todo listo Y empezar a montarlo todo Y este espacio es muy importante Y estoy nerviosa Pankito por aquí Bastante Para que se saturen Vale Creo que es suficiente De todas formas Me lo voy a dejar cerca Por si necesito reponer Reponer el pan Y ahora sí Estoy sudando y todo Estoy sudando Porque me estoy viendo Que voy a meter la banderilla Se me va a caer dentro algo Me pongo en lo peor Pero no debería Estoy siguiendo los pasos Estrictamente Como él lo hace Así que No debería salir nada mal Por favor Ok Vamos a poner En este bol de aquí Que de hecho es un vaso medidor Pero es perfecto Porque cabe Entera Creo Vamos allá Que no se caiga Y lo cubrimos hasta arriba Del todo chicos Pero no hasta arriba Porque claro Hay que meter la banderilla Y entonces no queremos Que se derrame ¿No? Yo diría que hasta aquí Creo Vale Dejadme que mire Creo Que este es muy largo Este es el más largo de todos Voy a tener que cortar un poco Voy a cortar un poco El queso chicos Que si no No entra O bueno no Ya me apañaré No quiero cortar Lo que hay que hacer Y de manera muy rápida Es coger la banderilla Mojarlo en esto Y entonces Empaparlo bien De El panko Pero saturarlo muy bien Muy 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 bien Y también de la masa Porque dice Que si no lo saturas bien Y le haces una buena capa Lo que va a pasar Es que el queso Se salga cuando lo frías Voy a empezar primero Por una fácil Por esta de Frankfurt Que es creo que la más pequeña Es que tengo miedo De que la introduzca Y luego no la pueda sacar Perfecto Y hay que Saturarlo bien chicos Saturarlo bien Darle un montón de vueltas Y entonces Salió Directamente No 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 Se me cae la masa Directamente al panko Vamos allá Listo La masa se está cayendo Por todos lados Vale Pues esa masa sobra Tendría que haberlo Escurrido un poco Pero bueno No pasa nada Del primero siempre se aprende Ahora Hay que Saturarlo bien O sea Apretarlo vaya Menos mal que primero No la de queso Y no se va a salir Cuando lo fría Ha quedado un poco chuchurrío No os voy a mentir Y la masa Como que se cae ¿Por qué? Mirad Se derrite Voy a intentar Apretarla un poco así Y darle forma ¿Veis? Estoy intentando dar forma Pero es que esto No ha quedado bien Ahora me está dando miedo Meter el de queso Así ha quedado No ha quedado tan bonito Como el suyo Ni tan cubierto Aquí el Frankfurt se ve Fijaos Esto va a ser un problema Pero no No sé No sé Vale Acabo de revisar otra vez el vídeo Y ya sé lo que ha pasado Básicamente Lo he metido Y con la emoción De que tenía que quedar muy saturado No lo he escurrido Entonces toda la masa Que sobraba Pues obviamente Tenía que caer en algún sitio O sea Efectivamente Pero creo que ha quedado bastante bien No ha quedado mal Obviamente Ha quedado unas sobras Aquí al lado de la masa Que ha sobrado Pero ya lo sé Para las siguientes Que en realidad Me dan más miedo Porque el de Frankfurt No va a explotar Ni se va a abrir Espero Pero los de queso sí Así que me alegro De haber empezado por este Porque así los de queso Saldrán perfectos Y ahora sí Ya lo sé Hay que mojar Escurrir Y luego ponerlo rápidamente Lo que os decía Aquí ha sobrado Un montón de masa Que obviamente voy a tirar Para que no moleste aquí Y no se mezcle Con las demás banderillas Una última capa Por si acaso No le vendría mal ¿Verdad? Sobre todo aseguraos De que está bien cubierto Perfecto Todo esto Sobra Y esto ahora Lo retiramos Y lo dejamos aquí Guardadito Vale Ahora Que lo tenemos por la mano Debería ser fácil Metemos Le damos vueltas Creo que le falta Un poco de masa ¿Veis? Para que cubra también En la parte de arriba Le damos unas buenas vueltas Que cubra también Esta parte de aquí ¡Ah! ¡Perdí un queso! ¿Lo veis? Sabía que esto iba a pasar ¿Dónde está el queso? No me lo puedo creer Menudo fail Un momento Un momento Un momento Necesito recuperar mi queso En busca del queso perdido ¡Está bajo! Creo que se quedó al fondo ¿Por qué? No lo encuentro ¿Cómo puede ser? Un momento Estoy... No lo encuentro ¿Se ha roto? Posible que se haya roto Y se haya mezclado ¡Ah! Apareció ¡Maldito! La que lió el queso De los narices Vale Este es el que estaba roto Y no debía haberlo puesto Voy a quitarlo Vale Pues esta banderilla Solo va a ser de dos Volvemos a meterla Espero que ahora no se me rompa nada Que escurra Todo lo que tenga que escurrir Ya ha escurrido ¿No? Ahora Ok Al panco Rápidamente Voy a hacer lo mismo que él hace Que básicamente es apretar Apretar Le damos la vuelta Y apretamos Ok Pues Esto ya está Lo que voy a hacer ahora es Hacer lo mismo Bien rápidamente Yo creo que ha quedado bien saturado Un poco raro porque le falta aquí uno Pero bueno No pasa nada Vale chicos Pues me quedan tres por hacer Espero que sin ningún accidente Voy a volver a hacer lo mismo Y nos vemos al final Este debe ser el resultado Al final me he dejado una sin hacer Porque no me atreví a hacerla Esta también se me salió la última de ya Y he tenido que Empadurnarla Con la mano al final Y ha resultado incluso más fácil Entonces tenemos Tres por aquí Y una por aquí Cuatro Más que suficiente Me ha sobrado esto Si luego me animo Pues hago la que queda Pero de momento Necesito limpiar este desastre Que me estoy poniendo de los nervios Ah y mientras tanto Vamos a pasar a la parte de freírlo Y hay que poner aceite vegetal Muy en abundancia En una sartén Y vamos a esperar Que se ponga A unos 170 grados 180 grados Tiene que cubrir bastante O sea No escatiméis en esto Porque si no No va a quedar bien Vamos a dejar que se caliente Lo suficiente Y yo Para ello La lisa es muy profesional Ya lo sabéis Y tengo un termómetro Así que lo voy a dejar aquí E iré controlando la temperatura Hasta que suba Si señor Esto ya está lo suficientemente caliente Así que vamos a empezar A bañar nuestros bebés Al agua patos La tienda tiene que estar caliente Eh chicos Y supongo que hay que ir girando Lo que hace cierto Poco tiempo No sé si esto es una buena herramienta Pero bueno Asegurándonos Si bien bien Oh están quedando chicos Vale Mejor dos Porque es que no caben más Esta sartén es pequeña Pero profunda Así que va bien De dos en dos Vamos a esperar A que se acaben de dorar Y los sacamos Espero que por favor No se salga el queso Por favor Que no se salga el queso Tengo miedo eh Suena como que se está saliendo ¿No? No debería Pues ya está ¿No? Lo saco ¿No? Lo saco Vale Han salido chicos Aquí los tenemos Se ha salido un poquito el queso Ha sido una desgracia Pero no ha quedado tan bonito Como los suyos Pero para ser la primera vez Oye pues mira Ni tan mal Al menos han quedado De ronditos Crujientes Dorados Y si que es verdad Que el queso Se ha salido un poco Pero ya lo intentaré Perfeccionar la próxima vez Este de aquí Creo que es el que mejor 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 Ha quedado Fijaos Ha quedado más En forma de cilindro Eh Y más bonito Ahora eso sí Mirad como se me ha quedado La cocina Nooo Estoy intentando recoger Y es como Oh my god Oh my god Y aquí El papel de escurrir el aceite Hay que escurrir el aceite Chicos Ponerlo sobre papel De cocina He tenido que poner papel Del váter Pero da igual Ponerlo en papel Porque todo este aceite Se tiene que quedar en el papel Y no en nuestra comida Y ahora sí Esto lo recogeré en un rato Vamos a la hora de la verdad Que es A probarlo Ok chicos Ahora eres tú Que te cortas la cabeza No soy yo eh Oh Acabo de rescatar a Dalasito Que el pobre estaba haciendo directo Y como siempre es mi catador profesional Pues claro No iba a ser menos hoy Así que Los del directo Que vais a ver Cómo nos comemos esto Si estáis aquí Decid hola ¿Vale? Sepáis que estas cosas Las veis antes Muchas veces Los del directo de Dalasito Así que Vamos a probarlo No ha quedado nada mal Tiene muy buena pinta Sinceramente Estoy sorprendido Y tiene Pero me parece que me va a quemar Lo dejo enfriar Lo dejo enfriar Ah vale 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 Porque es que tiene pinta Estas cosas que Cuando les pegas un mordisco Es el infierno No en la tierra Me encantan Mis banderillas O sea Au Perdón Vale hay una Que es solo de queso Que creo que es esta Y las otras son de Frankfurt Y queso Vale ¿Qué pasa? Eso no sé lo que es Creo que es en la de queso Ay creo que esta es Frankfurt y queso Toma Para ti Creo que esta es la de queso Que rico Que rico Esto no tiene fin No Oye esta muy bueno Es un trapito Las nuevas pestañas postidas Esto podría parecer una peli de adultos Perfectamente Ya es una peli de adultos Fijaos por dentro Tiene todo el queso derretido Enseña el agujero Enseña Chicos Esto ha sido un éxito Esta muy bueno De sabor esta bueno Tengo la cara llena de aceite La masa esta super crujiente El que es en su punto Parece un otaku Con la cara llena de aceite Lo pillas Probadlo chicos Ahora se me deshace Se me mola Esta muy bueno Me lo voy a acabar de comer Espero que os guste Si lo probáis Y no comentáis los mismos errores que yo Ya esta ¿Tiene más que decir? No Esta muy bueno la verdad No me espera que estuviera tan bueno Pero esta muy bueno Esta super bueno Un 10